Y es que con un beso, con profundo querer Haces que un amor hoy pueda amanecer La vida te brinda el cielo y estrellas El mar y la risa de una mujer bella Con solo tocarte puedo sentir tu amor Y busco en tus ojos la profunda ilusión De amarnos por siempre con pasión y fuerza Por favor no digas que yo no te quiera Yo pintaré con esa lluvia que brota de ti El camino que nos llevará a juntos vivir Es tu gran dulzura, son tus manos y es tu voz Eres tu mi eterna inspiración Mi voz, mi camino, lo encuentro es en tu piel Como no admirar tu hermoso atardecer No, no dejes que pase un día sin verte Te pido nunca me dejes, que quiero quererte Yo pintaré con esa lluvia que brota de ti Es tu gran dulzura, es tu gran dulzura, son tus manos y es tu voz Eres tu mi eterna inspiración Eres tu gran dulzura, eres tu gran dulzura, son tus manos y es tu voz Eres tu gran dulzura, son tus manos y es tu voz Gracias por ver el video.